Es sugestiva la historia, ¿no? Tenemos que analizar la letra, todo. Como diría el doctor Melcoñán, y sí, es cierto. Y sí, uno analiza la letra y se da cuenta. Qué producción te hicieron, qué producción Carlitos en la Nación, en el suplemento económico de la Nación. Qué notón. Tapa de ayer. Buen día, Lucas, buen día. ¿Cómo está Marcelo? ¿Bien? Buen día. Buen día, amigo, buen día. Buen lunes, buen lunes. Hola, Carlitos, buen día. Gracias, Carlitos. Hay que ponerle onda. Sí, claro. Complicada. Qué fuerte lo que le dijiste el otro día a Johnny, que se están comiendo nuestra tarasca. Y sí, claro. ¿O vos cómo te crees que se financia? Bueno, claro. La matemática. Yo no la tendría en el Cobán, ¿eh? Yo no la tendría. No, bueno. Digámoslo, porque... Sí, sí. Bueno, no. La gente ya sabe, Carlitos. Bueno, pero vos viste todos los spots. Por eso. Ya la gente está avivada. Ya la vivió. Vos viste todos los spots. Viste que el único spot donde el candidato no habla a cámara y no aparece la voz es el de masa. Sí, claro. Porque, ¿qué puede decir ese muchacho? Lo ves ya desde que mueve los labios te miente. Y no. La gente ya sabe. Ayer lloró, Melco. ¿Lo viste? Lo escuchaste, ¿no? Se emociona y se desemoció. Bueno. Gran actor, Martín Fier. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Caruso Lombardi, un poroto al lado de este muchacho. Bueno. Pero peor fue Lucas y Carlitos lo que escribió ayer Pablo Wendel, ¿no? Bueno, justamente. En su artículo de los domingos en Ifobae. Ajá. ¿No lo leí, me contás? Sí. Bueno, dice que directamente están usando los encajes de las personas para bancar el atraso cambiario, ¿no? Claro, claro, claro. Lo decís vos, Carlitos, no le dan a su juego. En la hipótesis. A un tren. Lo escribió en el tren. ¿Viste? No te pregunto atención. Está bien. Está bien. Bueno, me refiero a que yo me refería a que no es Carlos la única persona que lo dice. Claro, Wendel te ratifica. Claro, bueno, bueno. Son muchas fuentes. Bueno, por eso. Por eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Leíste lo de Wendel? El resultado de la PASO y después de la PASO. Agarrate, ¿no? Ayer no hablamos. Hace varios domingos que no hablamos con Carlos. A veces tenemos conversaciones que duran dos, tres horas, ¿no? Sí, sí. Sí. Cuando te llama Carlitos uno sabe que son dos horas mínimos, ¿no, Carlitos? No colgamos. En mi casa me dicen ¿con quién estás hablando hace dos horas? Dos horas. Con Melconian, ¿no es cierto? Bueno. No, he hablado cuatro, cinco. Porque es un seminario, no una charla. No, pero además se habla de todos los temas, Carlitos. Bueno, hay que hacer un punto. No solo de economía. Hay hoja de ruta, empiezan con algún tema. No, no, no. Lo que pasa es que yo les cuento cómo es la historia. Yo los fines de semana trato de evitar el teléfono, por supuesto sin éxito, ¿no? Porque el teléfono te invade todo el tiempo, ¿viste? Con mensajes de todo el mundo todo el tiempo. Pero Carlitos trabaja mucho los domingos, igual que yo. Entonces, por eso es que uno habla con el doctor Melconian largamente un domingo, nunca un martes, ¿no? Claro. O un jueves, ¿no? ¿Quién llama a quién, Marcelo? ¿Vos lo llamás o te llamás? Él te llama a vos. Él a mí. Una conversación con Melconian un domingo y para un periodista prácticamente te zafa... ¿Tú has de la semana? Dos semanas. Tienes dos semanas de material. Por lo menos zafá de estar con la familia. Dos semanas. ¿Cuán en horario? Sí. Después del almuerzo, antes del almuerzo. Zafá de esa conversación incómoda con la cuñada, todo bueno. Lo que pasa es que para los golfistas como yo o como Willy o como el doctor Sant'Angelo, ¿no es cierto? Que es su socio, Carlos. Otro. Hablar cuatro horas por teléfono equivale a una vuelta de golf. Ese. Ah. Es lo mismo, la cantidad de tiempo. Lo toman así, claro. No tenemos tanto tiempo libre. No. Pero pará, y si estás hablando cuatro horas mientras jugás al golf, ¿cómo le pegas? No, 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 no. No, no, eso no se puede. No, no se puede. No. Es como. Ah, después hablas. Después o antes. Ah, claro. Claro. Nunca durante. Yo me imaginaba con los auriculares ahí charlando conmigo. No, no, no. No se pueden hacer dos cosas a la vez. No, pero pasa que hay como una idea fantasiosa que durante una caminata de golf se van hablando de cosas, se van haciendo negocios. Ah. Cosa que la verdad que no tiene nada que ver porque no. No. Después sí, pero nunca durante. Así que bueno, este Carlitos, un gran abrazo, ¿eh? Sí. Ahora, pero ayer fue la chela, la verdad que hay que hacer, hay que felicitar a Luis Ventura. Qué, qué, qué. Qué evento. Qué premiación. La verdad fue lo más. Luisito, te pasaste. ¿Cuánto hicimos de rating? 26. Ah, no, yo pensé que cuánto hicieron de caja. Una cosa, una cosa de loco. Qué picante que vino hoy. No, no, felicitaciones. Fue espectacular. Muy bien, bien pensado. Noté un poco de comentario en tu envidia. No, absolutamente. Absolutamente. Luisito, te puedo hacer. Está un poco de envidia. Luis, está un poco de envidia. Antes era un premio que no era viable, no se podía hacer, costaba financiarlo. Hoy es un premio que todos quieren tener y que además es negocio. Así es. Bien, ¿no? Sector privado. Por eso. Yo tengo siete ya, Luis. Sí, vamos, Marcella. Sí, sí. Tengo alguno que otro en venta, así. ¿En venta? Sí, sí. ¿Cuánto tapé? Es buena esa, ¿eh? Te digo. Total, con uno ya está. Por aquí. Y eso va. Es bueno. 23 clavados hizo. ¿23? 23. Estamos bien. 23. Estamos bien, Luis. Felicitaciones. Para Telefez es una medición nada despreciable. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Es un gran hermano? Sí. ¿Qué fue lo que más le sorprendió, Luis, de los Martín Fiarro? Usted que estuvo ahí todo el tiempo. Bueno, siempre me sorprende y me emociona Mirta. Claro. Me emociona verla así como está en este estado. Sí. Sí, viva. Sí, viva. ¿Y qué? Verla en este estado. ¿Sabes lo que me dijo tu productora? Viva. Ah, está mal. Sí. Está bárbara, Mirta. Impecable, sí. Me sorprende que siga pensando en la televisión. Me parece que debería ser streaming. Porque ningún canal la quiere tener ahora. Están peleándose, pero debería ser streaming. ¿Ves se le imaginamos los auriculares, el micrófonito? Debería ser youtuber, sí. Mirta Basada. Sería una revolución. Sería una gran apuesta para estos momentos que estamos viviendo. Si ningún canal la quiere aceptar. Debe gustarle a Nacho Villar. Nacho te lo arma. Está hablando de una persona que de televisión algo sabe. Claramente. ¿Y lo de Lanata qué le pareció? Que fue muy duro con la tele. Bueno, es la opinión de Lanata. Yo me lo perdí, ¿qué dijo? Sí, me lo perdí. ¿Querés escucharlo? Lo tenemos, ¿eh? Dale, dale, dale. A ver, poné pero aparte. Ahí está. La sensación que da es que la tele bajó los brazos. Que ya está. Dijo, bueno, perdí. Perdí ante el streaming. Perdí ante... Bajó los brazos. El otro día alguien me decía, hablando del sketch de nuestro programa. Es uno de los pocos programas de sketch cómicos que hay. Y es verdad. Hay programas cómicos, pero son muy poquitos. Y sketch menos. Casi no hay. A excepción de Polka, todas las novelas son latas. Creo que esto es una lástima. Es realmente una lástima. Yo creo que la tele se berretizó. Se berretizó. Como no hay guita, se fue haciendo cada vez más berreta. Todo el mundo se fanatizó con el streaming. Y en la tele ya nadie pone un mango. Opinar, opinar es más barato que informar. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero tiene, para, para, para. Tiene recontra razón. Sobre todo. Sobre todo en el último que dijo. Sobre todo lo último. Tiene más programas de paneles. Tiene toda la razón. Sí, 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 claro, claro, claro. 100% de razón. Es verdad que ahorita es seno de perdida mi opinión. Hay algo que yo, se me ocurre a partir de lo que acabo de escuchar. Yo no lo había escuchado. Mis disculpas, es responsabilidad mía. Por favor. Cuando él dice que, bueno, ellos hacen un sketch cómico, yo qué sé. Hay algo muy relevante, que es que hay gente que hace programas serios y que resultan cómicos, ¿no? Claro, eso es tremendo, ¿no? Hacen humor involuntario, querés decirlo. No, humor involuntario. Bien, Lucas. La data es humor voluntario, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Hay otros programas que hacen humor involuntario, ¿no? Que creen serios y son cualquier cosa, ¿no? Sí. Y es verdad lo del periodismo de opinión. Todo el mundo opina. A mí me parece que... Sí, por supuesto, es de esto, sí. Es verdad. Y si vos te pones a mirar la enorme cantidad, por ejemplo, de conjeturas que la televisión ofrece durante el día en materia electoral, yo creo que la... Yo no sé cómo la gente no enloquece, ¿no? Sí, es terrible, sí, sí, sí. Es terrible. Que si fulano se junta con megano, si la subida de uno le conviene a la bajada del otro, si María Eugenia Vidal, si lo dijo, no dijo, todo eso, la red cagó la reta, que no cagó la reta. Es de locos. Y además son debates completamente alejados de los intereses y las preocupaciones de la gente, ¿no? Porque están... Además ni siquiera son debates, son cualquier cosa, ¿no? Sí, tenés razón, coincido plenamente. Coincido plenamente con ustedes y coincido con la nata en este caso. Igual es fuerte que el tipo diga que la tele se berratizó en el evento más importante de la tele. Sí, ya sé. Pero ¿y dónde quiere que lo diga? Ah, bueno. En su casa. No, 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 sí, perdón. Está bien, aprovechado. Jorge, ¿qué le pasó anoche? Estaba picante. No, no sé, no, yo como siempre escribo lo que digo, así que lo había escrito antes por si me tocaba ganar, nada, no hacer la típica que saluda a la familia, ¿me entendés? A mi vieja que se fue. Igual más respeto hubo que hace 10 años donde... No hubo abucheo, ¿no? ¿Vio? No. 10 años de la grieta, de esta castella. Sí, claro. 2013, vos sabés que eso fue en el Teatro Colón. Claro. Que fue la... Y casualmente era... No me acordaba. Lo transmitió Terefea eso. Mirá. Mirá. Sí, hace 10 años. Sí, yo estuve, exactamente, yo estuve ahí, sí, exactamente. Sí, sí, me acuerdo de tu discurso. ¿Qué haces, boludo? Vijo. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. ¿Estás estable hoy? ¿Estás bien? No, estoy bárbaro. Tanto tiempo, ¿no? Sí, tanto tiempo. Nunca me contestaste el último mensaje que te escribí hace poco. Pincha pelota. Tan necesitado de cariño estás. Igual que vos. Sí. Bueno, ¿qué te pareció lo del gasoducto, Marce? Mirá, como para sacar la conversación. Un abrazo, Jorge, un abrazo. Estamos como incómodos, como ayer, como Rosy y Massa. Yo no estoy ningún incómodo, nada. Sí. Pero, ¿viste ayer las caras? A mí me sorprendieron mucho las caras, tanto de Alberto como de ella, que se abanicaba todo el tiempo. Terrifico, terrifico. Eso que había viento. Y después la cara de Rosy, la de Axel, todos estaban como diciendo... Es que era como una semana de la dulzura ficticia, donde todos se quieren y se odian, digamos. Ah, bueno. Agustín Rosy está con una sonrisa, imagínate. Sí. Metió una bise, ¿no? Un bingo. Claro. Y Cristina hablando bien de a momento de Massa, ¿no? Es que este país y no, imagínate. Ay, sí, bueno, pero... Es el mejor candidato que tiene. Pensá que no regala nada, Cristina. No, porque... Si puede, agarra un balde de ácido, te mete los piecitos para que te duela y te saca. Pero en las campañas, digamos, en los años de campaña electoral, Cristina siempre se abuena, siempre se abuena, se abuena. Es verdad. Claro, y vas a ver, seguramente, vamos a ver mucha dulzura de aquí hasta diciembre. Sí, vos me preguntabas, este... Ahora te voy a hacer una consulta tecnológica, Lucas, vos que sos moderno. Pero antes te digo lo que me pareció ver lo de... El gasoducto. El gasoducto. Me pareció una escena muy parecida a las de Diosdado Cabello. Claro. Sí. Con Cristina Kirchner insultando gente que no está presente. No, ¿qué han visto? Qué fuerte. Bueno, obviamente. Qué fuerte eso. Se hace el boludo, le dijo en un momento, ¿no? No, no, dice... Muy grosero, le dijo boludo. Dice boludo, sí, perdón. Muy grosera, digamos, ¿no? Una falta de respeto, digamos, ¿no? Una falta de respeto, sobre todo, no solamente por Eduardo, sino por la representación de quien produjo la frase, ¿no? Es la vicepresidencia de la Nación, ¿eh? Con el silencio de las personas que la rodeaban, que profirió semejante insulto a una persona que no lo merece, digamos, ¿no? Y la bronca, ¿de dónde viene? Y además una persona que ha ayudado a tantos de los que estaban en la tarima. ¿Qué te parece? Por supuesto, claro. Empezando por Alberto Fernández, siguiendo por Sergio Massa. Sí. ¿Será un tema de financiamiento, alguna cosa así de bronca que hay o no? No, 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 no creo yo. Creo que es una muy mala costumbre de insultar a la gente en público, es una cosa de locos. No, le digamos, le cayó mal lo que se dijo en la cumbre del Sisyp, digamos. Vos fíjate que ni Alberto Fernández ni Sergio Massa pusieron cara cuando se agravió a un argentino de la importancia de Eduardo Urmequian, que además ha hecho cosas, y esto yo no lo mencioné antes, mis disculpas, con independencia de su tarea como empresario, ha hecho cosas muy importantes por la Argentina. Es el tipo que financió la recuperación de las tumbas de los argentinos en Malvinas, por ejemplo. Sí, claro. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Es el que le dio el teléfono del capo de Pfizer, Alberto Fernández. Claro. Antes de que sea el desastre. Estamos hablando de quinto o sexto empresario más importante de la Argentina, ¿no? Entre los diez, más y más de seguro. Aunque sea el número 20. No, no, no importa, pero siempre estamos hablando de alguien que aporta al PBI, que debe ser uno de los empleadores más grandes de la Argentina. Para los impuestos. Bueno, entonces, ni Alberto Fernández ni Maza dijeron, no, mire, pare, señora, acá no se insulta gente, ¿no es cierto? Tampoco dijeron una palabra sobre los extravagantes dichos de Infran y Kicillof, ¿no? Tampoco, es verdad. Sí, 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 sí. Respecto de los muertos y la sangre, ¿no? Como comentado, formulados el sábado. Fue el tema del fin de semana, también, la campaña del miedo. Es que no es campaña del miedo, perdón Jorge, perdón Lucas, es peor que eso. Es una amenaza. Es la expresión de la idea clara del partido único. Claro. O sea, una campaña del miedo es una tontería, todo el mundo dice, che, si gana fulano de tal, esto va a ser un desastre. Eso es una obviedad. Es peor que la campaña del miedo. Es la introducción clara de la idea de que el peronismo se auto-percibe, con una palabra de moda, como un partido único, excluyente. Sí, sí. Que garante de gobernabilidad, ¿no? O gobernamos nosotros o se pudre todo. No, no. La noción de la alternancia, que es crucial en los procesos democráticos, políticos y económicos, bueno, efectivamente en la Argentina no va, porque si hay alternancia, hay asesinatos, cadáveres y sangre. Esa es mi interpretación, que es mucho peor que la noción de la campaña del miedo. Tienes razón. ¿Por qué? Como dice Larroque, sin peronismo no hay país. Siempre tengo razón, Lucas. Al fin. Sobre todo en este caso. No, pero lo loco también es cuando habla de los empresarios, viste, el tema del, che, le estamos dando subsidios y el boleto de colectivo. Pero boludo, hace 20 años que lo hacen ustedes. Eso, eso, eso que... Eso es muy loco. Es súper interesante porque... El que inauguró, el que va, no inauguró, el que repuso el modelo Néstor, fue Sergio Massa, antes que Cristina, cuando llamó parásitos a los empresarios del transporte. Sí, pero vos es que yo me quedé pensando cuando ayer, Cristina... Con nombre y apellido, además. En ese diálogo que tiene con Massa, que dice, bueno, Sergio, ¿cuánto costaría el boleto de colectivos sin subsidios? 500 mangos, 500 mangos. Qué barbaridad. ¿Cómo puede ser que nosotros pongamos ellos a inventar los subsidios? O sea, es culpa de ellos que cueste 500 mangos. Por la inflación, obviamente. Obviamente. Pero naturalmente. Y lo peor es que no lo pueden desarmar, porque si lo desarman, como ellos mismos decían, la gente paga 30 lucas para viajar en Bondi y explota todo. Ahora, volviendo a lo que decíamos antes, si hay gente que gana las elecciones y vienen a matar, entonces hay que defenderse. O sea, el argumento es si hay gente que viene a matar, entonces hay que reaccionar, hay que salir a la calle y hay que combatirlo, digamos. Porque hay gente que viene a matar, digamos. El que estuvo fuerte fue Grabois, ¿no? Ah, sí. Dijo cosas fuertes. ¿Vos lo escuchaste a Grabois, Marcelo, antes del evento? ¿Escuché cuando habló de que la oposición venía a deshumanizar a la gente? ¿Escuché cuando habló de que la oposición venía a deshumanizar a la gente? ¿Escuché cuando habló de que la oposición venía a deshumanizar a la gente? No, no. ¿Vos lo escuchaste, Willy, criticando el gasoducto? No, no, no. Ayer le hicieron una nota en C5 a Grabois, y se ve que dijo cosas que mucho no le gustó al canal o al kirchnerismo, y la limpiaron. Pero acá la producción la encontró. Este es Grabois, el candidato del kirchnerismo. Uno de los candidatos criticando el gasoducto. Es una obra muy importante para la Argentina, y ya sabemos que esto va a permitir que ahorremos divisas, que es fundamental, avanzar en la soberanía energética, que es fundamental. Lo que no tenemos que olvidarnos es del ser humano, ¿no? Tenemos el 40% de nuestra población sin gas natural, tenemos el 98 y pico por ciento de los barrios populares, son más de 5.500 en la Argentina, más de 5 millones de compatriotas que no tienen gas natural porque viven en un barrio popular. Y tenemos lugares donde se extrae el gas que no tienen gas natural. Entonces, hay que cuidar las divisas y hay que cuidar a las personas. Y el otro tema que me parece fundamental es hay que ver y discutir la renta del producto, ¿no? ¿Cómo se va a reinvertir? ¿Cómo vamos a hacer para que lo que algunos llaman un boom de exportaciones que vamos a tener con el litio, con el gas, para que todo eso no se convierta en un neomenemismo? Claro, ¿no? Ahora, la parte de que en la Argentina el 60% del país no tiene gas natural es absolutamente cierto. ¿Cómo que no tiene cloacas o no tiene agua? Ahora, la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Y bueno, ahí seguramente, desde mi punto de vista es por este modelo de estatismo trucho que le reparte subsidios a los ricos y que le genera la inflación a los pobres. Y porque nadie invierte ni en hacer cañerías, ni en hacer plantas compresoras de gas, porque no hay tarifa. Y no hay tarifa porque hay inflación. Entonces, cuando hay inflación, en lugar de resolver la inflación, se le pone un cepo al dólar, a las tarifas. Y todo lo que vivimos la semana pasada, el desastre del transporte, el problema de la falta de gas, el problema de la educación, todo lo que vivimos la semana pasada es cómo la inflación le viene arruinando la vida a los argentinos. Totalmente. Ni más ni menos. El problema no resuelto hace mucho tiempo. Pero naturalmente. Sí, pero digamos, problema que resolvió Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿les cuento acá de pasar antes de saludar a Carlos? A ver. Sí, sí, sí. Todos ustedes tienen WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, acabo de recibir un WhatsApp. Upa. Viste, misterioso. Upa. Clavale el visto, Marcelo. Upa. Esperá, esperá que no sé qué hacer con esto, que es medio complicado. Ni lo abras, Marcelo, no lo abras. ¿Qué dice ese WhatsApp? A ver. Lista 7. ¿Cómo? Así es. Usted acaba de ser incluido en el grupo Lista 7. ¿Qué es eso? ¿Qué está en algún carguito? ¿7 de la mañana? ¿Lista 7 qué? No tengo ni idea. Es una cosa medio intrigante. Luis Rosales lo invita a ser parte de Lista 7. Un abrazo, Luisito. Luis Rosales. Entonces, automáticamente tengo cientos y cientos y cientos y cientos de mensajes de gente que no tengo ni idea quién es. Y que no sé qué es lo que quieren de mí. ¿Qué más quieren de mí? Que seas candidato. Yo vos. Plata, Marcelo. ¿Cómo se borra uno de esto? Tenés que desplazar el chatcito hacia la izquierda. Y archiva todo. Y abandonar el grupo. Poner más y borrar chat y a la mierda. No, porque después le aparece uno de los grupos. Marcel, archivalo. Silenciar. Así no te aparece. Info de grupo. Va a ser ya salir de grupo. Salir de grupo. Sí, sí. Huí de ahí, Marcelo. Chau. Huyo, ¿no? Sí. No sabes por qué. Date la oportunidad para... Capaz que es una invitación o algo. No quiero conocer a nadie más, no. Ya está el equipo lleno, basta. Ya estoy lleno de conocidos. Cartón lleno. Están haciendo campaña por WhatsApp, ¿está bien? No sé. Listo, chau. Chau. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Te llegan muchos mensajes de gente que no conocés todo el tiempo, ¿no? Sí, todo el día. Todo el día. Muchos contestos, ¿sabes? Mira. Cuando me parece que es un oyente o alguien con buena onda y demás, lo contesto. Sí, obvio. Apá. ¿Te escriben Mabeles, por ejemplo? ¿Qué son Mabeles? Bueno, Mabeles es dícese de un... De un prototipo. Claro, de un estereotipo. De un prototipo de determinado oyente. Acá tenemos una, por ejemplo. Como la doña Rosa de Neustad en su momento. Exactamente. Son muy exigentes. No, mira, a mí no me gusta, nunca me gusta catalogar a la gente. Claro. No me gusta. Vos sabés que me parece una práctica que está muy... Muy... ¿Viste? La idea de catalogar a la gente. Claro. De opinar sobre la gente que uno no conoce. O de embarcarla en un arquetipo, ¿viste? Acá somos estereotipo puro, Marcelo. Sí, sí. Nos encanta encasillar gente. A mí no me gusta encasillar gente. ¿Por qué no hablan del crecimiento de Patricia Bullrich en las encuestas? Ahí está Mabeles. Ahí está Mabeles. Ahí está Mabeles. Ahí está Mabeles. Con las cacerolas. Ahí está. Las caceroleras en vivo. Bueno, sí, recibo mensajes de mucha gente que no sabía quién era, que derivó en un lindísimo reportaje que di el sábado durante dos horas a una radio del interior, que me encantó. Mirá. Mirá. Mirá qué lindo. A una joven llamada Milagros Giordano. Y a un joven llamado Cristian Alarcón. Cristian Alarcón, sí. Conocido, sí. El periodista. Periodista, claro, efectivamente. Claro. De la Ceras, provincia de Buenos Aires. Me encantó. Se la pasé bárbaro. ¿Y qué? ¿Y te contactaron por WhatsApp? Marcelo, te quedamos, haz una nota y vos accediste. Obviamente. Uy, te van a quemar la cabeza a todos los productores de todo el país. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, a veces no contesto, a veces no puedo, a veces no... A veces me... Qué sé yo. Pero en general soy de contestar. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿querés que lo saludemos al doctor Carlos? Pero por supuesto, especialmente hoy lunes. El programa que va a tener hoy. Uy, Dios mío. Agarrate. Hoy lunes arrancamos con todo. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Lucas. Hola, querido. ¿Cómo andan? Muy agradecido por los comentarios que formulaste en el reportaje del señor Fontevecchia. Jorge Fontevecchia. Sí, así es. Bueno, hoy vamos a tener... Ahí aparecí yo, involuntariamente aparecí en el medio del reportaje. Sí, como uno de los periodistas más destacados de la República Argentina. No, no, no. No hay que ver, no. Con otra cosa que no hay que ver. Atención, atención, porque hoy... O sea, lo leíste vos en tu propio reportaje, evidentemente. Muy largo, ¿no? Yo hablo y después... Claro. Que desgrave. Que edite. Que edite, exactamente. Como Céneca. ¿Vos, Carlitos, vas pensando lo que decís o tu cuerpo es el vehículo de tu mente sin darte cuenta? No, necesito de algunos papeles que me ayuden, pero una vez que arranco... Claro. ¿Viste cuál? Cuando vos manejás no estás pensando en manejar. No, no. Vos cuando haces la historia... Un momento, ¿me puedo contar algo que es difícil de describir? Sí. Obvio. Yo he tenido la oportunidad de hablar en público al lado de Carlos Pagni, ¿no? Entonces alguien le hace una pregunta, por ejemplo, que él no espera y por lo tanto tiene que improvisar una respuesta. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y uno... Yo soy... A ver, es cierto que yo soy extremadamente curioso y observador, ¿no? Sí. Y he entendido que se aprende mucho de mirar. Viste que la gente aprende de diversas maneras. Sí. Aprende escuchando. Hay que ser una esposa. Aprende leyendo. Aprende mirando la tele. Bueno, yo miro mucho, ¿no? Porque mirar te enseña muchas cosas, ¿no es cierto? Y yo lo he mirado mucho a Carlos. Esto no es broma, esto es verdad, ¿eh? Cuando él piensa una respuesta y se le empieza a mover la cara. Sí. Hace unos gestos como que dentro de su cerebro... Muecas. Es verdad, esto no es broma, ¿eh? Sí, claro, claro. Es como que se le activa la maquinaria, ¿no? Sí. Exactamente. Es como si adentro hubiese una especie de... De Big Bang. Sí. Mira, acá me escribe que tenemos que cerrar. Bueno, así es la vida, ¿me entendés? Una técnica del gran Antonio Cárdenas. Así se puede trabajar. Una técnica del gran actor Antonio Cafiero era decir, ¿cómo? La pregunta. ¿Cómo, cómo? La repite la pregunta. ¿Cómo? Ah, ya vas a ver, Carlos? ¿Cómo? No, pero vos fijate que, chicos, esto no da para más. Yo no puedo seguir así. No, no. No, no. Es la tiranía. Bueno. Yo no puedo seguir así. Oye, atención, porque tenemos en Odisea una columna del gran Pancho Olivera, cargos de planta permanente, la estrategia del gobierno para colonizar el ejército. Sí, muy bien. ¿Sabes la que estás metiendo ahora? Dale, pasa. También vamos a tener a Daniel Vilota hablando de los subsidios y el invitado de hoy, Horacio Rodríguez Larreta. Así que será un duelo de pelados. Opa. Claro. Gracias a todos los oyentes de la Odisea del Humor. Andrés Uñiga dice, saludos desde Viedma. Soy Andrés. Llega el marido a su casa, encuentra a su mujer en la cama y abajo de ella hay otro hombre escondido y enfurecido. Pregunta, ¿qué hace ese hombre abajo de la cama? Mirá, mi vida, abajo no sé, pero arriba. No. De todo. No. Está arriba.